Señoras, señoras, señoras y señores Están listos desde América Re-re-re-re-son-re-son-sorte ¡Hey! ¡Congregando! ¡Regresando! 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 ¡Vale! ¡Ahiós! Para eso trata caminos y llanos De estar juntos persistentes cuantas veces nos equivocamos Creemos en la posibilidad, no lo olvidamos Buscando calma, sin visibilidad, ¡vamos! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil